La gente está jugando con mi mente y ando con la mirada borracha, mi cabeza está pensando en remolacha, por eso no tiene sentido esta guaracha, nada de lo que digo, hace sentido, estoy botando fluido por los oídos, ya no soporto este ruido, por favor, que se detenga la orquesta, y si no, voy a volarme la cabeza, gracias, ahora sí que me desenfoco, residente, te estás volviendo loco. Ok, visitante, organiza la orquesta en un segundo, que vamos a conquistar el mundo, y el que se meta mi escopeta se la desenfundo, y le hago un boquete profundo, dígame, capitán, ¿cuál es el plan? Mmm, no sé, pero presiento que va a haber mucha sangre, vamos a cortar cabezas con alambre de espúa, vamos a secuestrar gente desnuda y arrancarle las tetas, los pipi, los culos, las totas con toy pelota. Siento un chido en el tímpano, que me tiende abriendo la bocota, nadie me entiende, ni yo mismo me entiendo, toda esta gente de mí se está riendo, miran como me están viendo. Tengo ganas de ocasionar un incendio con una batería, botando gasolina, par de cables enrollado en la barriga, y un rollo de tape, algo de babilla, y de tomar con alegría. Tú no sabes lo que yo daría, por ver tus estrías descociéndose y botando sangría, todos los días yo rezo pa' que pase eso. Residente, te estás volviendo loco, no, solo me siento un poco confundido, y estoy escuchando el mismo sentido en mi oído. ¡Para! Tranquilo, acuéstate en la camilla, tómate esta pastilla, y ahora aguanta la respiración, que por ahí va en la inyección. Mis neuronas ya están en función, vengo decidido a fusilar el reggaetón, todo lo veo en cámara lenta, la piel se me puso amarillenta.